En primer lugar agradecerle a toda la presencia, la idea es que podamos arrancar con esta charlita técnica agradecerle en primer lugar a Nicolás por estar presente la idea es que damos un pantallazo sobre lo que es la biología en los ríos algunos aprendizajes y desafíos así que creo que realmente es una temática muy significativa, muy importante y que seguramente nos van a nutrir de diferentes conocimientos para todos así que agradecerle también a Gustavo por el espacio de poder hacer estas instancias pero la verdad que nos hemos planteado desde el espacio de acompañamiento a las trayectorias educativas con Evelin y Yamil, aparte de por ahí estar cercanos a los chicos acompañándolos en las distintas trayectorias la idea es también generar algunos espacios donde podamos intercambiar conocimientos, saberes, analizajes así que para nosotros es una satisfacción poder tenerte de aquí y poder nutrirnos de toda tu sabiduría y experiencia Bueno, le falta la bienvenida a Nicolás una vez más sumándose a la respuesta de él porque nos hemos encontrado con Nicolás la mayoría de los estudiantes saben que hay un montón de acciones o de intervenciones o de diferentes talleres o siempre que se está hablando de la biología Nicolás está presente Lo importante es que hay que incidir y hay que perseverar en base a los tiempos que se están transitando sabemos que la provincia está debatiendo en este momento una ley de libre albedrío de la aplicación de fitosanitarios o mal llamado fitosanitarios Entonces, bueno, hay que seguir defendiendo esto que hemos construido, que estamos construyendo que es un modo diferente de producir, de ver y de consumir Por lo tanto, bueno, gracias por estar, sabemos que los estudiantes fue un día largo porque también están llegando de una práctica de una práctica profesionalizante pero bueno, espero que se inicie sumando un rato más haciendo el esfuerzo Bueno, gracias a Ulises y al municipio como también a la de Pumano porque siempre siempre están acompañando todas las acciones Bueno, seguramente ya después vamos a estar organizando vamos a hacer un kilómetro un poquito más grande perdón de la palabra hay que hacer cuando vamos a hacer la rilla vamos a sumar a los profesorados y vamos a hacer algo como así que ya lo estamos cerrando un poquito Sí, bueno, no hablemos más nosotros Muchas gracias Yo quiero decir algo No, simplemente que asumo mi desde recién decía hace unos minutos El ingeniero de Nicolás debía haberte perdido el currículum pero como lo dijo Ulises y Gustavo el ingeniero agrónomo Nicolás Indelangelo es un referente de esta cultura que viene emergiendo en toda la provincia afortunadamente ya hace muchos años por eso creo que no hace falta decir mucho más que eso simplemente quería decirlo para normalmente uno lee cosas que han hecho como vos lo dijiste y lo que Gustavo está siendo un referente indiscutido en la provincia así que nada más que eso quería decirlo Bueno, gracias por la invitación por la presentación Gracias Bueno, buenísimo Eduardo Gariano no hace falta me iré presentando a medida que vaya compartiendo todos estos aprendizajes por eso un poquito el nombre de la charla los inscribimos a Entre Ríos si bien yo trabajo en la región litoral algo a Santa Fe también pero los inscribimos a Entre Ríos un poco para focalizarnos en la agricultura y bueno vamos a hablar de algunos aprendizajes porque la agricultura no es algo que se pueda diseñar no se puede enseñar la agricultura pero si es algo de lo que siempre podemos estar aprendiendo y eso es una puntada así que al que vea con brazos cruzados así como ahorita dicen los que estudian la neurolingüística que para predisponerse a aprender no hay que cerrarse como gris bueno eso vamos a tratar de hacerlo menos así que eso la agricultura entre Ríos aprendizaje y desafío yo simplemente voy a compartir veo que hay un montón de movimientos internacionales soil health como movimientos agricultores y aparecen algunas figuras por ejemplo en Estados Unidos hay un productor que se llama Gabe Brown que les sugiero lo sigan está muy bueno todo lo que propone y él propone 6 pautas a tener en cuenta para el manejo de los agrosistemas y demás después por ejemplo está el Instituto Roday que tiene también 5 puntos para el manejo bueno y así como que distintos institutos o personajes vinculados a esto van tirando así como algunas máximas entonces yo dije bueno para la chava de Cerrito les voy a compartir 10 puntos que yo entiendo tenemos que poner en cueva a la hora de pensar los agrosistemas ¿si? entonces lo que les voy a compartir son 10 reflexiones de todos estos años míos de hablar en el campo yo soy un técnico de terreno yo soy un técnico de terreno no soy de la academia no trabajo en el Banicel ni en la Universidad ni en el INDAD ando con los productores ahí relegando engrasándonos para hacer funcionar los tamaños viejas demás este así que bueno eso son 10 reflexiones mías podrían ser 52 o 143 pero elegí 10 y no tienen un orden ¿si? si bien la luna que se van a dar cuenta que es la más importante de todas puede ser la número 2 la número 4 la número 8 ¿si? pero son 10 reflexiones que yo les voy a compartir un poco para no quedarnos hablando hasta las 3 de la mañana porque si no sería un problema